Te estaba buscando por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo soy un día de mi amor Y ahora otro te da calor Cuando la noche tiene frío Yo sé que te pareces mío Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido pelo G-Mix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!